The Moonlight Girl 86 The Moonlight Girl 86 Advertencia Contiene escenas apasionadas para público adulto Belén Capítulo 4 La primera vez The Moonlight Girl 86 The Moonlight Girl 86 Candy Candy En El joven que me ama Es un Terry Fick No lo olviden No sé cómo seguimos No sé cómo conseguimos llegar de nuevo a su departamento Ni cómo Terry logró concentrarse para conducir en medio del montaje El montón de besos que nos dimos durante el camino Cobijados bajo la privacidad de su automóvil Al entrar yo estaba nerviosa Consciente de la relevancia que tenía Lo que había aceptado Sin embargo no me sentía arrepentida Yo a esas alturas ya era una mujer hecha y derecha Después de todo con una carrera, un trabajo Y que sabía lo que quería Estaba por lo tanto apta para tomar cualquier decisión Y en mi vida no concebía un futuro sin él Lo quería a Terry Todo para mí Su amor Su atención Su tiempo, su cuerpo Nunca había sentido esa necesidad tan desmedida por nadie Aquello era parte de la magia que él producía en mi ser Durante los eternos meses que permaneciéramos separados Había anhelado que nuestro reencuentro Fuese así de dulce Y aunque en algún momento Yo misma Debido a mis principios Había intentado Restringir las cosas Al destino Se estaba encargando de convertir Mi oculto deseo en realidad Una vez en la sala Me acerqué a la ventana A contemplar el vecindario iluminado por los faroles En la noche invernal Intentando apaciguar el Apreciar el paisaje un poco Los latidos del corazón Terry en tanto se encargaba de encender algunas luces Y la calefacción para protegernos del frío Aunque en el fondo ambos sabíamos que esto último ni siquiera hubiese hecho falta Pues para ello Bastábamos los dos En el reflejo del cristal de la ventana le vi Poco después Desabrocharse la chaqueta Y retirarse los guantes Pendiente en todo momento de mí Y en cuanto por timidez y vergüenza Yo no pude continuar manteniendo fija la mirada Escuché que dejaba aquellas prendas caer al suelo Le sentí entonces acercarse despacio a mis espaldas Para con cuidado Empezar a tocarme por los hombros Preocupándose a la vez por depositar besos a lo largo de mi cuello o en mis mejillas Incentivando mi excitación Al tiempo que sus manos en un principio de un proceder delicado comenzaban a tomar mayor confianza Y se deslizaban en caricias sensuales por mi cintura y mi vientre Desabotonándome en el trayecto El abrigo para retirármelo Cerré mis ojos comenzando a hiperventilar Mis días fértiles no llegarían hasta dentro de una semana Como buena enfermera precavida Que se informara sobre el tema antes de viajar Lo sabía Lo cual me dejaba un margen de tranquilidad De iniciarme en el sexo No obstante Aquello no me salvaba de estar media tensa Como un violín nuevo a la espera de que lo aprendieran a tocar su dueño Algo a lo que le hice frente Repitiéndome que lo único que tenía que hacer Era dejarme llevar por la pasión de Terry El joven que amaba Y aquello terminaría disminuyendo mi miedo y nerviosismo Con ansiedad y curiosidad me di entonces el valor de voltearme hacia él Que enseguida advirtiendo el deseo dentro de mis ojos Busco mi boca para devorarla en fogosos besos Encerrándome a la vez en un intenso abrazo Lo percibía igual O más emocionado que yo Era maravilloso poder experimentar por fin libremente Ese montón de sensaciones Sin reprimirlos Poder empezar a explorar En lo llamado Prohibido Habiendo dejado de lado las limitaciones que se expusieran Nuestras propias conciencias Sin romper el contacto Terry me levantó con agilidad Para sentarme sobre su escritorio cerca de allí De donde barrió con el brazo En su premura Los libros Y guiones Que tenía encima Los cuales cayeron abiertos sin importancia Sobre la alfombra Dejándome saber que yo era más importante en su vida Que la propia profesión A la que Se dedicaba Un punto que me conmovió Profundamente Acariciándome el rostro Luego de besarme tanto Me miró con dulzura Como Solicitándome permiso Para poder continuar Y en respuesta Bajando mi mirada A su blanca camisa Entreabierta En la parte superior Me atreví a deslizar Mis manos Sobre el fornido pecho Que sentía Tan agitado Bajo mi tacto Otorgándole De ese modo La autorización Que buscaba Con un suspiro Entonces Empezó De inmediato A desabotonar Mi blusa Al tiempo que yo Me atrevía A hacer lo mismo Con su camisa Y al notar Mi impaciencia Con una sonrisa Él mismo Me ayudó En cuanto Nuestras prendas Superiores Cayeron A excepción De mi corce Terry procedió A inclinarse un poco Para quitarme Los zapatos Después sus varoniles manos Se elizaron Sobre mi falda Subiéndola lentamente Mientras se daba El tiempo En el trayecto De acariciar Mis piernas Hasta dejarlas Al descubierto Y se acercó Hacia mí En busca De mi calor En tanto Yo le permitía Posicionarse En medio de ellas Volvimos A abrazarnos Dichosos De sentir Nuestros cuerpos Conociéndose Terry depositó Cálidos besos Sobre mi hombro izquierdo Al igual que En mi cuello Y fue Descendiendo Hasta el nacimiento De mis senos Logrando hacerme sentir Hambrienta de él Y provocando Que Arqueara mi torso Hacia su boca Para facilitarle El acceso Todo mientras Percibía sus manos Subiendo y bajando A lo largo De mis brazos O acariciando Mi espalda Tu piel es tan suave Me susurró Entonces De que nuestras bocas Volvieran A encontrarse Pronto Nos hizo falta El aire Y nuestras respiraciones Se aceleraron Hasta volverse Suaves gemidos Con mi mano Y nos preparamos Durante todo el corto Trayecto Mis virginales senos Contemplándolos Contemplándolos No te cohibas Eres preciosa Me dijo Mirándome a los ojos Antes De De brusarse Extasiado Pero con sutileza A probar mis cimas Como si se tratasen De deliciosos dulces Cerré mis ojos Ante el remolino De sensaciones Que esto me ocasionó Apretando su larga Cabellera Entre mis manos Estremeciéndome Permitiéndome Por primera vez Gemir Minutos después Sin darme cuenta De que Momento Desapareciera El resto De nuestra ropa Yacíamos ambos Denudos Piel contra piel Lo advertí Por la frescura Un poco gélida Que se cernía Sobre mí Ni bien Él se apartaba Un poco Entonces Bajo su tenue Luz pública Que ingresaba Por la ventana Pude admirar Por fin Su cuerpo Tal como Dios Lo trajera Al mundo Y debo decir Que Superó Mis expectativas No me había Equivocado En mis Ensoñaciones Todo era Él Bello Similar a Un ángel Pero sin alas O alguna De esas Esculturas Griegas Cinceladas De héroes Míticos Que hay En los museos Hermoso Y fuerte Y lo más Increíble De todo Es que Era mío O fue Como lo sentí En esos momentos Que nunca olvidaré Yo también Quería Pertenecerle Con cada Fibra De mi ser Como entendiendo Mi anhelo Ter se posicionó Con cuidado Entre mis piernas En una postura Que me acomodaba A su cuerpo Inclinándose Luego sobre mí A acariciarme El rostro Y despejarme El flequillo De mi frente Con ternura Para que Me mantuviera Tranquila Confía en mí Me susurro Mirándome A los ojos Con los suyos De azul Inmensita Turbios Que De ansias De amar Terminado De alejar Con ellos Todos los miedos Que todavía Me quedaban Asentí Por lo que Él inmediatamente Miró hacia abajo Entre nosotros Buscando colocarse De forma adecuada En mi entrada Y poco después Entre las o sus manos En las mías Anunciándome Que lo mejor Estaba por dar inicio Teniendo Pero Consideración De mis Inexpertas Circunstancias Procedió A penetrarme Despacio Intentando Hacer El menor daño Posible Sollocé Un poco Ante la presión Del lente Extraño Pugnando Por ingresar En mí Pero me Aferré A su espalda Cerrando los ojos Me abandoné A su vigor A su experiencia Puesto que De algún modo Sabía que no Era la primera vez Para él Más en esos momentos No quería pensar En aquello No quería pensar En nada Solo quería Que me hiciera suya Quería perderme En su fornido cuerpo Y en el calor De su alma De velar De velar De velar Todos sus secretos A la hora De amar Quería que me Instruyera De sus conocimientos Porque esa Sería la única Forma En que podría Perdonarle Que a diferencia Mía No fuera Virgen Mordí Al igual Que con sus Fuertes Abrazos Logró Desviar El asomo Inevitable De remordimiento Por hacerlo Indebido Que de repente Me empezó A atacar Todo está bien Te amo Voy a cuidarte Siempre Mi Candy Siempre Me dijo En voz muy baja Mientras comenzaba A moverse despacio Dentro de mí Me tranquilicé Lo más que pude Optando por dejar Que las cosas Fluyeran Concentrándome Solo en el sensual Vaivén De su cuerpo Hasta que minutos Más tarde Como por una Misteriosa Y antigua Magia Mi incomodidad Anterior Comenzó a transformarse En un desconocido Y abrazador Placer Que me envolvió De la manera Más cautivante Que sintiera En la vida Busqué por lo tanto En la necesidad Su boca Cual manantial De asombrosa Y él me respondió Llenándome De los más Apasionados Besos Que luego Se encargó De deslizar También por todo Mi rostro Y el resto De mi cuerpo Disminuyendo Al apartarse Un poco El deleite Pero no por ello La excitación Con sus labios Y sus caricias Le rindió Tributo A toda la humanidad Durante un rato Logrando Deshacer Hasta mi último Vestigio De pudor Haciéndome Haciéndome Disfrutar En el encuentro Sexual Y consiguiendo Por último Que me arqueara Su disposición Al hacerme Presa De nuevo De sus Embates Me haló A la vez Escuchando Encerrando Encerrando Sus puños Lo noté Enterri Por su mirada De éxtasis Perdida En la mía Y en El abrazo Que entonces Me dio Como queriendo Que nos fundiésemos En uno solo El roce De nuestros cuerpos Sudorosos Sumado a la fricción De nuestros Húmedos sexos Que a esas alturas Era insoportable Nos llevó A desfallecer Al ser alcanzados Por ese Tsunami Algo explotó En mi interior Como fuegos artificiales Haciendo Que una manera De gozo Se desbordara Por mis poros De la cual Sobreviví Al arañarle De la emoción Sin querer La espalda Y él Con la cara Escondida En mi cuello Con un último Y fuerte movimiento Que le hizo Simbrar Todo el cuerpo Se estremeció Abandonándose Jadeante Sobre mí En ese momento Me sentí Como una mujer Completa Había tenido La mejor experiencia De mi vida Junto con el hombre Que amaba Fue como si hubiese Nacido para vivir En ese fantástico Instante Con ojos dilatados Terry y yo Nos contemplábamos Al empezar A apaciguarnos Ubicándonos De costado El uno Frente al otro Todavía tratando De convencernos Que lo que Acababa de suceder Era real Le había dicho Le había dicho Que lo amaba Poco antes De quedarme Dormida Y Terry Besando con fervor Mi mejilla Me había agradecido El oído Por confiar En él Eres maravillosa Sus dulces Palabras Me arrullaron Tanto Como el jugueteo De su mano En mi cabello Gracias Pecosa Por este regalo Que me has dado Te prometo Que no me detendré Hasta llevarte Al altar Sin importarme Los obstáculos Que haya en el camino Por superar Te amo tanto A un sueño Lienta Me pareció Que hablaba Con sinceridad Me sentí segura A su lado Aun cuando Me resultara Un tanto extraño Que mencionara Dificultades En nuestra relación Pues se suponía Que a esas alturas Ya las habíamos Superado todas No obstante Sentí muy cansada Dejándole saber Que aceptaba Su promesa Entonces Totalmente satisfecha Y considerándome De algún modo Una mujer nueva Experimentada La mujer En el que Él Me había transformado Me acurruqué A su lado Abrazándolo Por la cintura Hasta que El sueño Me venció